Salsa con sol, pa' mis amigos ¡Pamí! 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 Se acabó ya la palanca y no puedo comer No sé lo que hacer No puedo comer Oye, no sé lo que hacer Oye, que yo quiero palanca y no Se acabó ya la palanca y no puedo comer No sé lo que hacer No puedo comer Oye, que yo quiero palanca y no La palanca y a mí me gusta y sabía La palanca y un náquil La palanca, la palanca La palanca, la palanca La palanca y no puedo comer La palanca y a mí me gusta Oye, que yo quiero palanca y no puedo comer Echale un pedazo de cara, a la mano y burita Y échale esa cita, y échale esa cita Y a la la camarrita de malanga, de malanga